Hola amigos, yo soy Elena y hoy vamos a hablar de los errores más comunes que la gente comete al estudiar para sus exámenes. Ok, pues bueno, yo creo que todos conocemos a alguien o tal vez ustedes son esa persona, que estudian y estudian y le echan un montón de ganas, pero que simplemente pues no pasan los exámenes o no les va bien en los exámenes y muchas veces se preguntan por qué, si le echaron muchas ganas, si alguien que solo estudió 10 minutos pues tuvo un mejor examen que ustedes y eso a veces pasa porque su método de estudio no es el correcto. Entonces, hoy les quiero hablar de cosas que no deben hacer. Si más adelante quieren una segunda parte en la que les diga las cosas que sí deben hacer o los métodos de estudio más efectivos, porfa, díganmelo en los comentarios, pero hoy simplemente vamos a hablar de las cosas que tal vez están haciendo, que muy probablemente están haciendo, que no les sirven de nada y que solo los están haciendo perder tiempo. Así que vamos a comenzar. Miren, les gusta mi sudadera de chihuahua. Soy muy feliz porque es un chihuahua con flojera y pues yo soy un chihuahua con flojera. Ay, no capté que el micrófono estaba ahí, lo siento, lo siento. El error número uno del que les quiero hablar es usar marcatextos. Mucha gente piensa que para estudiar lo primero que deben hacer es revisar todo el material de estudio y estar subrayando y subrayando y subrayando y subrayando y subrayando. Y sí, te sientes muy productivo diciendo, ah, claro, estoy aquí marcando las palabras más importantes, pero realmente se han hecho muchos estudios que han comprobado que no sirve de nada. Sí es cierto que si tienes mucho tiempo y subrayas una cosa de rosa y uno de verde y uno de amarillo y eres un estudiante muy visual, por ejemplo, yo soy un estudiante muy visual, sí es cierto que eso te va a servir a decir como de, ah, esta palabra, la que estaba en rosa, la que estaba en rosa. Pero en sí no es una buena técnica de estudio, es una buena técnica como de poner tus apuntes de manera que se vean más bonitos y que te sea más fácil después estudiarlos. Pero si estás dedicando mucho tiempo a subrayar y crees que eso es método de estudio y que eso te va a ayudar a memorizar las cosas solamente por el simple hecho de subrayar, estás muy equivocado y estás perdiendo mucho tiempo a lo tonto. El siguiente error y es creo que el que yo veo más, o sea, con mis compañeros y con, o sea, toda la vida, desde la primaria es algo que yo he visto que mis compañeros hacen y nunca he entendido por qué piensan que les funciona, pero es solamente leer y leer y leer y leer sus apuntes. O sea, sin hacer nada, sin estudiar activamente, simplemente leer y leer y leer y esperar que las cosas se les peguen. Vamos a ser sinceros, cuando tú estás leyendo y leyendo y tratando de repasar información, lo único que está pasando es que te estás perdiendo y de repente te acuerdas de dos o tres cosas, o sea, como que estás leyendo y dices así de, ah, sí, tantos artículos que tiene la Constitución, pero sigues y sigues y sigues y no estás realmente tratando de entender el material. Las mejores maneras de estudiar son las maneras activas, y con qué me refiero a las maneras activas, a, no sé, leer un párrafo y después de ese párrafo tratar de acordarte del párrafo, como decir, a ver, entonces aquí decía que la definición de tal cosa era tal y tal y tal y tal y tal, pero si tú solo lees sin hacer nada al respecto, si estás estudiando pasivamente, entonces nada se te va a quedar en el cerebro, porque digamos que suena muy extraño, pero tu cerebro aprende más si le quitas cosas, así le pones cosas. O sea, si tú le pones la información enfrente a tu cerebro, dice, ah, pues ahí está, o sea, no la necesito recordar, por así decirlo. Pero si tú le pones información a tu cerebro y luego se la quitas y le pides que se acuerde de esa información, entonces tu cerebro va a recibir la señal de que tienes que guardar esa información, ¿me explico? O sea, por ejemplo, cuando haces flashcards, ¿no? O como juegos de memoria, en los que tú le dices a tu cerebro, ah, esta imagen significaba durazno, ¿no? Y después le quitas la definición y le vuelves a poner la imagen del durazno y le dices, ¿qué significaba esto? Y entonces tu cerebro busca como en su base de datos y dice, ah, significaba durazno, me tengo que acordar que esta imagen significaba durazno, ¿no? Entonces, por eso les digo que quitarle cosas a tu cerebro te ayuda a memorizar mucho más que ponérselas enfrente. Otro error muy común y que hasta yo he sido víctima de este error es simplemente usar los recursos que te dan en clase. Muchas veces pensamos que no somos buenos en una materia o en una clase cuando realmente solo no somos compatibles con el método de estudio del maestro que tenemos. O sea, muchas veces me ha pasado que yo digo, ay, esta materia no se me da para nada, pero cuando me pongo a buscar en libros o me pongo a buscar en YouTube maestros que son muy buenos enseñando esa clase, digo, esta materia no está para nada difícil, simplemente no le entendía a esta persona. Entonces yo lo que les recomiendo es que sí tengan sus apuntes de clases y obviamente pongan la atención a sus maestros, pero que también traten de ir a bibliotecas, traten de ir a YouTube, traten de ir a otros lugares con materiales distintos para ver si no hay una manera en la que el material que les están dando en clase se les quede más fácilmente en su pequeña cabecita. El siguiente error que la gente comete al estudiar es uno muy importante y es no probar diferentes métodos de estudio. Muchos de nosotros como que de chiquitos aprendemos una manera de estudiar y esa es la manera en la que vamos a tratar de estudiar toda la vida y ya como que no vamos a probar nada nuevo y eso es muy malo porque a veces mucha gente dice, ay, soy mal estudiante, fin, ya me quedo con esa idea, en vez de pensar que tal vez no es que seas mal estudiante, sino que tienes malas técnicas de estudio y solo faltaba que te cambiaras de método de estudio y trataras de estudiar de otra forma para que fueras buen estudiante. A mí me pasó en la secundaria una vez que había una materia súper difícil que nadie pasaba, me acuerdo que hasta a una compañera que sus papás habían tenido a todos sus hijos con esa maestra, era de biología y yo me acuerdo que una compañera sacó tres y sus papás la llevaron a cenar. O sea, les pareció tan buena calificación que en esa materia sacara tres que la llevaron a cenar porque todos sus hijos habían sacado cero siempre con esa maestra, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo con esa maestra estaba muy preocupada y se me ocurrió un diferente método de estudio y lo que le pedí a mi hermana en vez de leer mis apuntes era que yo los leía de corrido y después ella me preguntaba como qué es tal cosa, qué es no sé qué. Y entonces me di cuenta que con hacer eso dos veces me aprendí todo porque yo tengo muy buena memoria, entonces estaba yo muy impresionada de que me había aprendido todos mis apuntes y saqué 9.5 con esa maestra. O sea, yo creo que ni la maestra ni yo lo podíamos creer. Y es ahí cuando me di cuenta que a mí me funcionaba más estudiar, como les digo, activamente y que lo que para mí más servía es los formatos como de cuestionario, como preguntarme constantemente cosas sobre los apuntes, ¿no? Y hoy en día me pasa que compañeros, que les va muy mal en los exámenes, cuando les digo, ¿quieres estudiar conmigo? Y yo me pongo a preguntarles de las guías que yo hago, les va súper bien. Y me dicen como, no, es que tú, tus guías son mágicas y tú eres súper buena estudiando, entonces pásame tus guías, cuando solo era cuestión de que ellos buscaran un método que les funcionara tan bien como a mí me funcionan mis guías. Entonces no se rindan y no solamente asuman que son malos estudiantes, busquen muchas alternativas de métodos de estudio hasta que encuentren una que sea la correcta para ustedes. El siguiente error también lo he hecho yo y creo que todos lo hacemos porque somos seres muy orgullosos, los seres humanos, y eso es no pedir ayuda. Muchas veces nos da miedo pedir ayuda y que piensen que somos tontos o no queremos que el de al lado se sienta mejor que nosotros. No sé, hay mil razones, pero cuando tú estás así súper estresado y empiezas a pensar así de, no, dude, no sé qué voy a hacer, voy a reprobar esta materia, y empiezas a ver flamitas y sientes que el mundo se te está acabando y todo, es momento de reconocer que tú solo no estás pudiendo hacer las cosas y que es necesario pedir ayuda. Lo principal siempre es obviamente pedirle ayuda al profesor, pero yo entiendo que hay profesores muy mal a onda, o sea, por ejemplo, yo tengo maestros que son así de, ¿no entendiste? Ah, o sea, entonces vienes a mi clase a no hacer nada o hay hasta profesores que te hacen sentir mal, ¿no? Por no saber. Entonces, si el profesor no es la opción, le puedes preguntar a tus amigos o preguntarle a alguien que ya tomó esa materia, o sea, el punto es buscar ayuda, o sea, si ya sientes que tú solito no estás pudiendo hacer las cosas, busca ayuda, aunque sea alguien que no sepa de la materia, le puedes pedir ayuda a alguien, como a tus papás, no sé qué, de su experiencia, no pudiendo con una materia te digan lo que hicieron para poder pasarla al final. El punto es que entiendan que no es como de débiles pedir ayuda y que no es de cobardes y no es malo, o sea, es muy valiente, de hecho, pedir ayuda, aceptar que no sabes algo, que no entiendes algo y buscar la solución. Y al final resulta mucho mejor pedirle ayuda a la gente, aunque piensen que eres tonto y que no entiendes, es mucho mejor eso a no pasar la materia. El siguiente error que yo he visto que mucha gente tiene al prepararse para sus exámenes es no tener la actitud correcta. Si tú eres una persona que constantemente se está haciendo sentir mal a sí mismo, o sea, ¿qué me refiero? A que están así de, es que yo soy tonto, es que a mí no se me dan las matemáticas, es que yo nunca podría salir bien, ay, es que tú, mira, tú sí eres buena estudiante, pero yo la verdad soy muy inmensa, yo no entiendo cómo puedes. Si tú todo el tiempo estás hablando así, pues te vas a convencer a ti mismo de que no eres buena estudiante. Y la verdad es que vivimos en un mundo en el que nadie quiere creer en ti y que al contrario la gente siempre te va a decir, no, tú no vas a lograr esto, no, tú no eres mejor que yo, porque a mucha gente le hace feliz ver a los demás como menos para ellos sentirse mal. Entonces tienes que empezar tú por demostrarle a la gente que vales la pena, que eres una persona capaz, porque te digo, nadie más va a creer en ti si tú no crees en ti. Entonces, aunque no sepas cómo, tú dite a ti mismo así de, no, pues yo voy a pasar este examen, no, soy súper inteligente, soy súper bueno, para mí es muy fácil sacar 10. O sea, convéncete a ti mismo de que puedes hacer las cosas y ten la actitud correcta para que tengas ganas y motivación de aprender más. O sea, si dices, no, voy a pasar este examen y no me importa que no entiendo la materia y voy a ir a la biblioteca hasta que lo entienda, es mucho más fácil que tu cerebro diga, ah, pues sí, vamos, vamos, vamos a aprender. Así entras así de, no, pues voy a la biblioteca a ver si entiendo algo, pero pues, ay, no creo, yo creo que aprendo un tema de los 30 que me tengo que aprender. O sea, no, amigos, no, confíen en ustedes, ustedes pueden. Otro error súper común, y eso no solo es culpa de ustedes, estudiantes, eso también es culpa un poco del sistema educativo de nuestros países, sobre todo yo siento que en México esto pasa mucho. Y es que muchos maestros en lo largo de nuestra carrera como estudiantes o nuestro proceso de estudiantes, nos van a enseñar a memorizar sin entender. Y también va a haber muchos maestros que te digan, tienes que entender, no puedes solo memorizar. Pero yo creo que está tanto en nuestra cultura metido el que tienes que memorizar las cosas, que muchas veces aprendemos a eso nada más, a memorizar sin entender lo que estamos aprendiendo. Y eso es malísimo, porque si tú solo memorizas, te vas a acordar por pequeños periodos de la información. Pero si tú lo entiendes y las cosas te parecen lógicas, entonces nunca se te va a olvidar, porque vas a decir, bueno, por lógica, la respuesta de esto es esto. En cambio, si es por memoria, te va a costar mucho trabajo decir, ay, ¿qué era eso? Yo me acuerdo de haberlo visto en mi apunte. O sea, no, no es nada funcional. Entonces, siempre traten primero de entender las cosas antes de memorizarlas. Si de plano no entienden el tema y ya va a ser el examen, ahí sí, pues, memoricen. Pero si tienen la posibilidad de mejor tomarse un poquito más de tiempo, pero que las cosas queden entendidas y no solo memorizadas, hagan eso, porque a la larga es mucho mejor que solo memorizar. Creo que dije memorizar demasiadas veces. Bueno, X. Y por último, un error que veo constantemente es ponerse en situaciones donde sabes que es fácil distraerte. Por ejemplo, decir, ay, quedé de estudiar con mis dos mejores amigas, con las que sabes que vas a terminar cototreando, ¿no? O decir, bueno, esto lo hago muchísimo yo, voy a poner la tele en lo que estudio y que después se ponga buena la serie y tú ya no estás estudiando, ¿no? Creo que si quieres triunfar, si tu intención es triunfar con un examen, pues también el proceso debe ser bueno. O sea, no solo el material de estudio o no solo las horas de estudio que le dediques, sino todo el proceso antes del examen. Entonces, yo creo que es tan importante buscar un escritorio limpio donde solo vaya a estar tu material de estudio, buscar la música correcta, ya sea música clásica, sonidos de la naturaleza, lo que sea que te sirva. Y, no sé, dejar el celular en otro cuarto, tratar de remover distracciones. Entonces, no te pongas en situaciones donde sabes que es muy probable que vayas a fallar. Trata de evitar distracciones a toda costa. Pues, bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si sienten que este video le puede ayudar a alguien más, please, compártanselo. Me harían muy, muy, muy feliz. Y, pues, ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.